Largaron el clásico día del fotógrafo, resueltamente asuma el comando por mitad de cancha el 2, corre con ventaja sobre el número 3, cierra la marcha el número 1, último 250 metros, va dominando la prueba por fuera de todo, el número 3 se filtra por dentro el 1, último 50 metros, hay lucha en la vanguardia, pasó de largo, el 1 adorado soy y cruzaron el disco.